En este trabajo discográfico, invitamos desde Río Viejo, Santiago del Estero, a Pedro Villa. ¡Que cante Pedro! Soy un pobre conductor que te ha querido, con toda la extensión de mi cariño, hoy me encuentro llorando como un niño, a mitad del camino acidentado, y a la espera de la chifa del amor. Si algún día llegaría de barrancarme, porque faltaron las luces de tus ojos, enfoque mi gorrito y mi santiocos, para que así no puedas olvidarme. Enfoque mi gorrito y mi santiocos, para que así no puedas olvidarme. ¡Vamos las palmas mujeres de su mampa! ¡No se tiren de los penos mujeres! ¡Seguís cantando Pedrito Villa! A mi alma le falla una bufía, por el grave accidente de tu olvido, y se empaña el parabrisas de mi vida, y es un cortocircuito nuestro amor. Si algún día llegaría de barrancarme, porque faltaron las luces de tus ojos, Enfoque mi gorrito y mi santiocos, para que así no puedas olvidarme. Enfoque mi gorrito y mi santiocos, para que así no puedas olvidarme. ¡Seguís cantando Pedrito Villa! El domingo por la tarde, si Dios quiere, voy a cobrar los cordales que gané, y al pueblo con mi madre, si no llueve, mi bomba ya ganará, se entrenaré. ¡Cante Luis Torres! Me han contado que en el pueblo hay una guayna, que me espera y que me quiere conocer, es por eso que me salgo de la vaina, porque estoy en edad de merecer. Pa' ajustar más a la guayna, te pondré camisa blanca, un sombrero de alas ancha y una cinta de color. Un clavel en la solapa, y bomba ya matarazán, y colgando en la cintura la cadena de un reloj. ¡Vamos todos para el pueblo, muchachos! ¡Vamos todos para su rampa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para que sepa que le gustan los bombones, una caja de 10 kilos compraré, y a saber que le agradan los perfumes, medio litro de colonia llevaré. ¡Cante Luis Torres! Por ahora no conviene que malgaste, pues mi mamá me decía hay que guardar, porque para mí será mucho desastre, si la guayna me pudiera rechazar. Pa' ajustar más a la guayna, me pondré camisa blanca, un sombrero de alas ancha y una cinta de color. Un clavel en la solapa, y bomba chabatarazán, y colgando en la cintura la cadena de un reloj. Gracias Miguel Figueroa, por invitarme a cantar con tu precioso conjunto. ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Miguel Figueroa y su conjunto, Amanecer Campero!